Desde este lunes 1 al sábado 6 de julio se realizarán en el Teatro Municipal de San Vicente dos ciclos de cine enfocados al público adulto, juvenil, infantil y familiar en general. La entrada es totalmente liberada. Bueno, estamos iniciando el ciclo de cine para niños y para adolescentes y adultos ya hoy día, primero de julio. A las 11 de la mañana tenemos las películas para niños, que esto es de lunes a sábado. A las 11 de la mañana tenemos 6 películas programadas y en la tarde, a las 19 horas, tenemos el ciclo de cine para adolescentes y adultos en general, mayores de 15 años. También son 6 películas y esperamos que vengan todos y que asistan al Teatro Municipal. Son de entrada gratuita, totalmente liberada la entrada y es por orden de llegada por la capacidad del teatro. Así que no se pierdan este panorama de invierno para las vacaciones, para finalizar estas vacaciones de los niños y los jóvenes.